Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally nos detenemos en la sección de muebles para mostrarle un juego de living de estilo moderno en el que la comodidad es el común denominador. Está integrado por cuatro piezas que le describimos en detalle. El sillón grande es de dos cuerpos bien amplios con capacidad para tres personas cómodamente sentadas. El sillón chico de líneas similares de un cuerpo exhibe almohadones de chenil en tonalidad gris melange. El diván tan cómodo como moderno ofrece como opcionales fundas para almohadones cuadrados. El juego se completa con una mesa de apoyo ideal para degustar un snack. Este ambiente se armó con una mesa ratona que exhibe estructura de madera con revistero de vidrio esmerilado y tapa de vidrio templado. La alfombra es de diseño dinámico y vanguardista con el sello de DIV. La deco de tendencias bien modernas incluye cuencos, esferas y floreros de cerámica artística. Si de vestir las paredes se trata, los cuadros rectangulares son excelentes opciones que se realzan con la iluminación de las lámparas de pie. Dejamos para el final las sillas de acrílico transparente con apoyabrazos de estilo barroco, el complemento ideal para un juego de living moderno. En cuanto a las formas de pago, la novedad del mes de abril son las 6 cuotas con tarjeta nevada todos los días. Para usuarios de Visa, ahora 12, jueves, viernes y sábado.